Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del PAN en Morelos. Hola, disculpe, su posición o su opinión acerca de la marcha que se va a hacer en los próximos días, el Frente Amplio Morelense, para pedir la salida del gobernador Claudio Ramírez. ¿El partido se va a sumar a esta marcha? Pues mira, nosotros nos sumamos a la marcha anterior con una línea muy concreta, solicitar que haya seguridad en este estado y sobre todo que se reconstruya la paz social y la gobernabilidad. En esta situación estamos valorando como dirigencia estatal, que si vamos a dar algún acompañamiento para lo que siga en torno a las diferentes manifestaciones, pero sí quiero decirte que Acción Nacional ha mostrado de manera muy clara y contundente la oposición a diferentes circunstancias que hoy vive el estado, en el que debemos realmente valorar y que los ciudadanos valoren qué línea debemos de seguir. Entonces, estamos valorando prácticamente qué decisiones va a tomar el partido, como siempre el partido lo tomará con sus diferentes órganos colegiados, que tomarán la decisión en cuál va a ser el actuar, particularmente en el tema de las siguientes convocatorias que vaya a ser el partido.